Para todos los presos de Colombia y el mundo, un saludo y un abrazo del jaguar. Los presos les dedico mi canción, a los seres que se encuentran encerrados, para aquellos que por alguna razón y motivos hayan sido capturados. Todos ellos son parte de mi nación, como son los que están extraditados. Tal parece que al mundo se le olvidó, que ante Dios somos todos como hermanos, y a los presos en el mundo no los tratan, como se deben tratar seres humanos, no les basta con quitar su libertad, fuera de eso también son extraditados. Como quieren que no exista la maldad, como quieren que se viva honestamente, Si en Colombia no hay una oportunidad, de un trabajo como la gente decente, la miseria y la injusticia nos obliga, a tomar la ruta de delincuentes. No hay persona que no tenga un familiar, que esté preso o haya sido expresidario, Muchos saben lo que vive su familia, es muy duro un verdadero calvario, no les basta con quitar su libertad, también hacen lo que sea para extraditarlo. Como quieren que no exista la maldad, como quieren que se viva honestamente, Si en Colombia no hay una oportunidad, de un trabajo como la gente decente, la miseria y la injusticia nos obliga, a tomar la ruta de delincuentes. Este canto como aliento yo les doy, para todo el que se encuentra recluido, los que llevan el poder en mi nación, a los presos los tienen en el olvido, las condenas siempre llegan por montón, dictadas por un ladrón que ha decidido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!